A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News Gentiles amigos, amables cibernautas, que tal? Es un verdadero gusto saludarles hoy lunes 17 de diciembre arrancando la semana con noticias y actualidades de Bolivia al alcance del mundo gracias a todos ustedes queridos compatriotas bolivianos que nos ven de diferentes lugares del mundo a través de diferentes dispositivos pero siempre por Bolivia Web TV recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias y bienvenidos y comenzamos comenzamos hablando del vocal Antonio Costas que reconoce que las renuncias al Tribunal Supremo Electoral han causado un reajuste los puestos del director jurídico y secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral ya fueron llenados en el primer caso de forma interina por la abogada María Telles y en el otro de forma definitiva por Henry Ballivian ambos son funcionarios promovidos al respecto el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Antonio Costas admitió que los cambios de personas provocaron un desajuste interno evidente pero sin afectar el trabajo el senador Óscar Ortiz y candidato de Bolivia dice no aseveró que hay cuoteo porque todo el personal contratado por Katia Auriona está siendo cambiado por la nueva mayoría que existe en el Tribunal Supremo Electoral y esto genera mucha susceptibilidad porque sabemos que esta nueva mayoría está sometida al oficialismo aseveró el candidato a la vicepresidencia Gustavo Pedraza afirmó que el partido de gobierno solo entiende a las instituciones bajo su absoluto control por eso las transforma y las descompone Costas respondió que los cambios devienen de decisiones personales y por la posición característica del puesto continuamos en Bolivia News hablamos ahora de los destrozos al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz un informe involucra a activistas afines a demócratas de acuerdo al informe policial a base de declaraciones que dieron dirigentes de la Federación Universitaria Local las plataformas Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud afines al movimiento social demócrata son las responsables de la organización de la marcha del pasado martes que derivó en destrozos y quemas en el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz hubo convocatorias por parte de la plataforma Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud a cargo de Yerco Añez para asistir obligatoriamente a la marcha el 10 de diciembre en la mañana dieron una conferencia de prensa de estudiantes de base explica al ejecutivo de la FUL José Daniel Suárez Cuellar según la toma de testimonio que dieron de manera voluntaria los dirigentes dieron una serie de nombres de activistas que recibieron financiamiento de demócratas y recordó que son los mismos que le hicieron frente durante las recientes elecciones de la FUL continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV el Tribunal Supremo Electoral habilita más de 3.000 recintos para las primarias el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó más de 3.000 recintos en todo el país para que los militantes de los 8 binomios presidenciales voten en las primarias previas a las elecciones generales de 2019 así lo informó este domingo el órgano electoral según un comunicado de este tribunal se habilitaron 3.751 recintos electorales para las primarias que se realizarán el próximo 27 de enero en esta inédita votación los militantes de los partidos políticos elegirán a sus candidatos a presidente y vicepresidente del país a pesar que cada partido inscribió solo una alternativa de binomio también el ente electoral informó que se codificaron 2.360 asientos electorales entendido como un lugar o punto geográfico en el que se establece el servicio o facilitaciones físicas y legales para el ejercicio del sufragio que están compuestos por notarías recintos y mesas electorales queridos compatriotas bolivianos tenemos más información y actualidad aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV hablamos ahora de Poteco el montereño que se quedó solo en La Paz en la lucha por el 21F lucha en soledad Rolando Viera conocido como Poteco en Santa Cruz es el único que da batalla en La Paz en defensa del voto del referendo del 21 de febrero de 2016 tiene su carpa y su hamaca al frente del Tribunal Supremo Electoral en la sede de gobierno quedó solo y reclama el apoyo de los colectivos ciudadanos paseños pero también de otras regiones Poteco piensa regresar a su tierra y dejar la vigilia decisión que es muy difícil de tomarla dice ayer por la tarde conversaba con cuatro personas que lo acompañaban en su lucha ellos se quedan solo parte del día y al terminar la tarde dejan solo a Poteco quien se asombra de la apatía de la gente paseña relata que los días previos al paro cívico al 6 de diciembre había un apoyo ciudadano pero el día siguiente del paro dice que el respaldo se cayó todo volvió a la normalidad seguimos informando aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV la huelga cívica apunta a masificarse esta semana en Santa Cruz los cívicos confían en que esta semana la huelga de hambre que cumple su quinto día logrará convocar a más sectores en contra de la habilitación del binomio oficialista y por el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero en esta jornada se espera el ingreso de tres sectores sociales los discapacitados la federación universitaria local y la asociación de los cinco pueblos indígenas del oriente además la federación de juntas vecinales anunció que a los dirigentes vecinales que ya están haciendo la huelga se sumarán al menos tres dirigentes o vecinos por cada uno de los 15 distritos de la urbe el presidente del comité pro Santa Cruz Fernando Cuellar lamentó las expresiones de vocales del Tribunal Supremo Electoral que adelantaron que no modificarán la resolución de la habilitación del binomio Evo Morales Álvaro García Linera el Tribunal Supremo Electoral no revierte su decisión porque no tiene la voluntad de hacerlo y porque tiene la voluntad de hacerse la burla del pueblo boliviano indicó para Cuellar aunque el gobierno no tenga la intención de retroceder tenemos el derecho de protestar si hoy somos 100 mañana seremos 200 y seguiremos haciendo y creciendo los que hacemos resistencia pacífica expreso Cuellar queridos amigos es tiempo de deportes aquí en Bolivia Web TV hablamos del fútbol profesional boliviano ya que el día de ayer se jugaron importantes compromisos comenzando con Oriente Petrolero que cae derrotado por la mínima diferencia en Montero contra Royal Party 1 a 0 y en el Tahuich Aguilera de Santa Cruz San José de Oruro da un paso importante para consagrarse campeón al vencer a Blumin 3 goles a 1 en La Paz Bolívar apabulló a Real Potosí le metió 8 goles frente a 0 de su rival y en Potosí Strongers le ganó a Nacional Potosí 3 goles a 2 y otro que también ganó fue Universitario de Sucre de local 2 a 1 a Guavirá en Guarnes Sport Boys le ganó 2 a 1 a Wilserman y para terminar este resumen en Cochabamba Destroyers cayó por goleada 5 a 0 le metió Aurora Amigos hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV Queridos compatriotas nacionales hasta aquí les hemos presentado un resumen de los temas que hoy son noticia en Bolivia comenzando la semana con información y actualidad desde Bolivia Web TV al alcance del mundo recuerden que estamos todos los días a través de los diferentes dispositivos en internet siempre por boliviawebtv.tv para presentarles un resumen de los temas que son noticia en Bolivia recuerden también dejarnos sus comentarios sus sugerencias y compartir este contenido en todas sus redes sociales feliz semana para todos permiso boliviawebtv.tv Bolivia Web TV presentó Bolivia News ¡Suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina